¿Cómo te definirías? Vive y deja vivir, eso es. Y sobre todo, creo que es posible que podamos alcanzar todos la felicidad. Si nos ayudamos los unos a los otros, la felicidad es posible. Hace falta empatía y ganas. Y creo que una vida feliz con todo el mundo feliz es mucho más agradable de ser vivida porque al final todos estamos aquí de paso. Es muchísimo mejor, más justa y más agradable que una vida en competición constante. Desde la alegría y desde la empatía, vive y deja vivir.